Decirle antes de empezar a dirigirme a ustedes que solamente Dios ha permitido que hoy todos ustedes estén aquí y debemos darle la gracia y honrarlo al todo creador del cielo y la tierra. Decirle a cada uno de ustedes compañeros y compañeras que esta mesa de honor que representa hoy esta reunión ha sido convocada con un solo fin de unificar a cada uno de nosotros para que nuestra generación pueda decir que fue posible unificarnos para cambiar el sendero de República Dominicana. Asimismo le expresé al presidente Luis Abinader que el único compromiso que yo quería con él es que se acordara de los pueblos, las provincias, para que sean autosostenibles creando las condiciones necesarias que se necesitan para desarrollar una nación. Gracias a cada uno de ustedes por permitirme estar aquí y decirle que el 5 de julio va a ser un día histórico para la República Dominicana porque nuestra nación va a conducirse donde hace muchos años tenía que conducirse. Muchas gracias y que Dios les bendiga.